Un día muy pero muy especial para todos los banfilenios, para todos los y las hinchas de Banfield. Hoy, 20 de mayo de 2021, se cumplen 20 años del queridísimo y de tan recordado Ascenso 2001. Ese grupo que llevó a cabo esa epopeya, porque desde el punto de vista futbolístico fue algo épico, refundó la institución. Era un equipo que jugaba bien. Aparte de ser un gran grupo, ya teníamos un estilo. Pero sobre todo el grupo era el que empujaba siempre para adelante. El ascenso fue la consecuencia de eso. Creo que si el grupo no hubiese reunido esas condiciones, difícilmente se hubiese podido lograr lo que se logró. Y me parece que ahí está la clave. Me parece que una de las frases que por ahí identifica al plantel actual es todo está permitido, menos dejar de luchar. Y creo que eso es lo que reflejaba ese equipo. Ese equipo no ha dejado de luchar nunca. Me tocó participar y ser parte de un plantel desde muy, muy chico. Y bueno, cuando llegué me encontré con todos estos monstruos que unos años atrás yo los miraba desde la tribuna. Entonces para mí fue todo muy fuerte y muy lindo a la vez. Nos hacíamos una familia, era así. Éramos una familia y todos te van a decir lo mismo. Era mi primera experiencia con el fútbol profesional. Bueno, el rendimiento del equipo y básicamente el resultado deportivo coronaron un momento que fue único en nuestras vidas. Particularmente, a mí me despertó el deseo de buscar incansablemente esto que hoy hago. Lo único que te puedo decir de mi viejo es que él guardaba todo. Tenía hasta las cartulinas. ¿Ustedes acuerdan de las cartulinas donde él ponía la fiesta parada? Las tenía guardadas en su pieza abajo en una de las cartulinas de todos los partidos, las fichas, quién jugó bien. Él guardaba todo. En el 2017 creo que él no manejaba mucho la tecnología y le puse en YouTube el partido completo con Quilmes, el último. Lo comentaba como si estuviera ahí. Amagaba como que cabeceaba, gritaba los goles, como si lo hubiesen puesto otra vez en el banco en ese partido. Las épocas han cambiado y gracias a Dios para mejor. No había ir acondicionado, no había televisión en las piezas. No. Era todo muy precario. Los colchones eran fetas de fiambre. Hoy tenemos Somier. También el recuerdo de ahí gente que no está, que era muy querida en el plantel. Bueno, Cachín, Cachín Blanco. La Rafa también recordarlo porque él también fue una pieza fundamental de lo que obtuvimos, ¿no? Era gente muy querida. Nunca dejaron de luchar y de creer, como decía Mané, que olía algo especial. Hay varias fotos del plantel que sale con una bandera que dice gracias por el apoyo porque de hecho los chicos recibieron el apoyo de todo el pueblo anfileño. No sentirse derrotados nunca. De siempre informar, de creer que todo era posible. La manda para del río. Bien abierto Pablito. Espera, agarraza, viene el centro, quiere la rubrica, agarraza, un gol. Unota para Forestelo, el gol de Forestelo. ¡Gol de Banfield! ¡Gol de Banfield! Rubén Forestelo a los 42 y medio, Banfield de primera. Banfield 4, Quilmes 2. Banfield 6, Quilmes 3. Banfield está en primera división. Baja, pa pri. Baja, pa pri. Banfield 4, Quilmes 3, P Bob-Laube 3, N § Ví абсолютно más grande. Daruit Pablito 5, Cálico 5 en primera división.